hola qué tal buen día cómo están espero que muy bien bienvenidos a su canal las manos mágicas de mirna hoy en este vídeo quiero enseñarte todas las cosas que me gustaría compartir contigo como las hago como estas sabanitas para bebé suscríbete a mi canal y con gusto compartir el paso a paso cómo se elaboran estas preciosidades y recuerden todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación y verán que todo tiene un excelente resultado este es un juego de sabanita esta es la sabanita cuando alfunda para la almohada este otro está acolchado y trae su almohada esta otra es una sabanita con un payaso si te gustó este vídeo y quieres aprender a hacer esto suscríbete a mi canal ayúdame a compartir el vídeo con tus amistades y amigos y no olvides poner manita arriba que tengan un excelente día y hasta la próxima bye bye y 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